Seguimos en Casa con Telemundo y estamos en otoño, es el Día Nacional de la Calabaza. En esta temporada, pues se nos antoja mucho el famoso Pumpkin Spice Coffee. Así que apunten por favor, porque aquí les tenemos la receta para que usted pueda prepararlos en su casa. Hola amigos, estamos en Casa con Telemundo. Me llamo Imara Lucero de Concern Cook y estamos con Tines Farms. Les vamos a mostrar cómo hacer las bebidas de la temporada, el Pumpkin Spice, con Ariel, nuestro barista. Les vamos a enseñar unos trucos para que puedan hacerlo en casa. Tenemos una mezcla gourmet de cómo hacer el Pumpkin Spice, pero si lo quieren hacer en casa, pueden empezar con leche de almendra o la leche que ustedes deseen, el puré de calabaza, que es muy importante. Después especias como de canela, clavo, nuez moscada, tenemos extracto de vainilla, tenemos miel de maple y azúcar si quieren. Para hacerlo en la casa, lo primero que tiene que hacer es hacer el café. Tú vas a poner primero el café adentro del vaso. Un vaso va a ser como nueve o once. Ahora el Pumpkin Spice, la calabaza. Y después, para que se vea más lindo, tú vas a usar el whipped cream. Y después, y me va a ayudar, la canela aquí por encima. Y después, canela ahí. Ahora la segunda receta, para las familias que no quieren tanta cafeína, vamos a hacer un té de chai con la misma base, que es el Pumpkin Spice. Se puede hacer frío y caliente. Vamos a empezar con una base de té de chai concentrada. Más o menos un cuarto del vaso. Y después, le vamos a añadir la misma mezcla que usamos para el café. Y esto se puede tomar caliente para el otoño o también se le puede añadir hielo, como se le puede añadir hielo al café. Y se puede hacer una bebida más refrescante. Y como ven, así se hacen las bebidas de temporada de Pumpkin Spice. Se puede hacer con café o con té. Esperamos que lo disfruten. Y ahora seguimos en Casa con Telemundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!